Y le han vendido a este pueblo muchísimas ilusiones y después no cumplen nada. Pongo el ejemplo más recién. Danilo Medina se midió y se expresó ante el pueblo que sería el gobierno que había soñado el profesor Gossi, que él se convertiría en el paladín de la justicia y que lucharía en contra de la corrupción. Y al final de su jornada, de esos dos periodos, terminan siendo los dos periodos más concrutos de la historia. Habló de independizar la justicia, la hizo más dependiente, al punto que todavía Luis Henry Molina la maneja como un dictador y el PLD dirige el Poder Judicial. Todavía se blindó y de manera pendeja la oposición, porque los 27 partiditos, que son 27 eventos ríos, lo que busca es cabildear al que está por llegar al poder y se vende al mejor postor. Ninguno de eso va a hacer nada por la patria. Todo lo hacen. Hay gente que no da un golpe, que nada más vive de eso. Y lo que hacen es buscársela cada cuatro años. Y el pueblo está desayunado. Él es presidente. Y lo que han hecho es negociar. Y si se mide lo anterior, peor. Y eso que ustedes están viendo ahí, ese discurso que ustedes están viendo ahí, que el presidente afrontó, Ramón Balburquerque, y ya que usted lo puso, señor director, y es la parte que yo voy a decir en un momentito, le propone al presidente resolver el problema de los altos costos del combustible. El presidente dijo que iba a mandar un proyecto de ley. Mira, a modificar la ley 112. Ese que ustedes vieron ahí, que fue senador y presidente del Senado, del gobierno de Hipólito Mejía, fue el que propuso, hizo la ley, la propuso y con la mejor buena fe explicó lo que pasa. Y le dijo al presidente que no depende de los precios del hidrocarburos de la ley. Que se generaron márgenes de beneficio para lo que importa el combustible, que en el momento en que se propuso la ley eran cuatro, ahora son 102. Que se producen exenciones mientras nosotros, los motoconcheros, que dejan el forro, tienen que pagar 95 pesos por cada garón que le ponen a su motorcito por grandes márgenes de beneficio que impuso que impuso Felucho y el gobierno y la mafia morada. Y eso se ha quedado así. Y que cuando se explica el 1%, el margen de beneficio cuando el precio del combustible sube, lo único que puede hacer industria y comercio que ya solamente maneja el 18% de esos márgenes de beneficio que tiene y que controla solamente eso porque solamente tiene la capacidad para albergar el producto terminado, no el petróleo, el barril. Por eso es que nosotros no manejamos los precios y han puesto los márgenes de beneficio extraordinarios. Como el autor lo explica de manera maravillosa y le dice al presidente y le advierte que esa no es la manera de resolver ese problema, que hay que bajar los márgenes de beneficio, quitarle las exoneraciones, las exenciones a esa grande compañía. Dice cómo es posible que la Barrigol, que León Jiménez reciban una exoneración de una determinada grandísima cantidad de combustible mientras el pueblo tiene que pagar. Eso no es posible. Y que esos márgenes de beneficio hay que reducirlo porque están al margen de la ley. La ley no previó ningún tipo de beneficio de esas maneras para beneficiar a los ricos de este país. Pero el presidente ha dado manifestaciones en su admisión de cuentas que quiere hacerlo bien. Se está luchando en contra de la corrupción poniendo una procuradora y un ministerio público con la capacidad que tiene dentro de las limitaciones que le ofrece la ley del grupo del ministerio público. Una justicia independiente para la investigación comenzó con la operación anticulpo en el que están envueltos dos hermanos del presidente de la república. Se tiene la mira al pulpo eléctrico en el que hay envuelto en medio de ese escándalo los hermanos de la primera dama de la república. Ahora se realizó hace poco la operación Caracol buscando otros entramados con la intervención de la cámara de cuentas que servían como albergue de acuerdo a Camacho que maneja el departamento o la procuraduría de la persecución de la corrupción a nivel administrativo y se estableció un escándalo con la ministra de la juventud en ese momento inmediatamente la suspende y luego la destituye por los escándalos de corrupción para que afrontara su situación en la justicia. Se presenta un escándalo sexual con una acusación de una empleada que dirige el Instituto Agrario Dominicano inmediatamente lo suspende y nombra a otro. Lo mismo sucedió con el que dirigía a UBANAS en Santiago una acusación suspendido de a otro. Se suscitó un escándalo con la jeringa y la adquisición de una cantidad determinada que a 25 pesos cuando puso un parsecinto inmediatamente cancela al ministro de salud y nombra a otro. El problema haitiano que tanto le han pedido el presidente de la república dijo vamos a hacer unas rejas perimetrales que estamos buscando para su construcción además de la intervención privada del empresariado dominicano la asesoría israelí para esa construcción como ellos son especialistas en ese tipo porque tienen uno de los muros de los más elevados de los más seguros del mundo de la franja de gasa que todo el mundo conoce lo que pasa ahí y ha dicho que va a poner drones que va a tomar una serie de medidas interesantes yo entiendo que el presidente debe aplicar la ley tal cual la misma constitución una humilde recomendación que nosotros damos es que todo extranjero ilegal que aquí se vaya al libro de extranjería para que en su país sea inscrito en el libro de la salida de nacimiento de su país porque son extranjeros que la ciudadanía se limite única y exclusivamente a aquellos como lo establece nuestra constitución por el Yusani y que los hijos porque este es el único país del mundo donde hijos de dos ilegales haitianos